Hola, soy Roberto Araya, ahora vamos a ver multiplicar como repetir filas Veamos un ejemplo 2 por 3 Aquí es igual Bueno, nos imaginamos 3 como una fila de caluga 1, 2, 3 Ahí hay 3 3, 3 ¿Qué significa el 2? Que es la multiplicación Repita dos veces esta misma fila Aquí hay una vez, otra vez Entonces tengo repetido 2 Y repetí la fila Y por lo tanto, ¿cuántas calugas son? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 Son 6 2 por 3 es entonces 6 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!